¡Suscríbete al canal! Que venga solo y que se dé cuenta que yo ya no lo quiero ver. Entonces, según vos, Sabrina se equivoca rotundamente. Bueno, no, depende. Si es como ella dice, sí, pero si es como Sabrina dice, no. ¿Y entonces qué harías? Plantaría una choza de sauces a su puerta. Llamaría a la que amo desde adentro de la casa. Escribiría sobre amores despreciados y los cantaría voces en las noches calladas. Al eco de los montes, vocearía su nombre. Vearía que el parloteo murmurante del aire, gritaron... Viola de Metrópolis. ¡Suscríbete al canal!